Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, Fernando, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena Y el hombre que no se casa, no sabe de cosa buena